¡Ay, por Dios! Fue un éxito. ¿Verdad que sí? Fue algo increíble. Realmente deberías creerlo. Disculpe, por favor, señor. ¿Me daría 22 centavos? Es para poder comprar algo de comer hoy. Sí, claro. ¿Vas a comprar más drogas? No, no. Los vagabundos son todos iguales. Araganes y un montón de adictos. No, no, no entienden. Verán, soy un artista y trabajaba con celebridades y tenía un estudio, pero lo perdí en un incendio y yo solo quiero... Sí, claro, amigo. Y yo soy Elon Musk. ¿No? Y yo soy Oprah Winfrey. Claro que lo eres. Por favor, señor. Solo necesito 22 centavos. Sí, por favor. Escuché de este fantástico lugar al final de la calle. Deberíamos ir. ¡Francesco! Sí, ese. Oye. Oye, toma. Ojalá te ayude. Ay, por Dios, señor. Te daría más, pero no cargo mucho efectivo. Muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Hoy voy a poder comer bien. Gracias. Gracias. De nada. Ah, soy Charlie. Siento ser entrometido, pero escuché que solías trabajar con celebridades. Oh, sí. Me puede buscar en internet. Escriba Richard Hodgkins, artista de celebridades. Ok. Vaya. ¿Trabajaste con Marvin Gaye? Ajá. ¿Robert De Niro? Ajá. ¿Y hasta con Mohamed Ali? Sí. Por decir algunos. Pero hay muchos otros. ¿Tú pintaste esto? Oh. Ese lo hice para Richard Pryor. Vaya, si eres el artista de los famosos. Jamás hubiera imaginado que... Bueno, lo que quiero decir es... Oye, escucha, sí. Sé que no te parece en este instante, pero antes tenía mi propio estudio de arte. Antes de que el gran incendio en Santa Mónica lo quemara. Perdí la mayoría de mis pinturas. También perdí mi material. Charly, lo perdí todo. No puedo creer lo que te pasó. Lo siento. ¿Y cuál es tu plan ahora? Aún no sé lo que haré. Pero sí sé lo que no haré. No quiero seguir sentándome en ese rincón, Charly. Ya no quiero sostener ese letrero nunca más. Ya no quiero estar sentado aquí todos los días pidiendo algo de dinero para así tener algo que comer. Extraño tanto hacer a la gente feliz. Oye, oye, tranquilo. Todo va a estar bien. Vamos, levántate. Lo siento. ¿Sabes? Mi sueño... siempre fue ver mis creaciones... en una galería de arte. Tal vez sea un indigente de 62 años, pero... no renunciaré todavía a ese sueño. ¿Sabes, Richard? Te ayudaré. No, 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 Charly. Ya me ayudaste lo suficiente. No podría pedir que hagas más. No, no, no. Se me ocurre algo mejor. Te veo mañana, ¿ok? Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Al día siguiente. Disculpe. Hola. ¿Sabe dónde está Richard? Tenía una sorpresa para él. Una ambulancia se lo llevó esta mañana al Hospital del Norte. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Tenía coágulos por toda su pierna. No podía ni caminar. Pobre hombre. No creo que sobreviva. Ay, Dios mío. No puede terminar así. Gracias. ¿Hospital del Norte? Hola. Estoy buscando a Richard Hutchins. Por favor. Creo que ingresó esta mañana. Espere. Hola. Richard. Hola. Soy Charlie. Fui a verte hoy como te prometí. Hola, Charlie. ¿Cómo está tu pierna? Siendo honesto. Está muy mal. La vendaron completa y... Ya no siento nada. El doctor dijo que podrían amputarla. No, no, no. No me digas eso. No sé qué voy a hacer, Charlie. Se siente como... Como que nunca podré ganar. No, no, no. No hables así, Richard. ¿Bien? ¿Desde ahora? Solo piensa positivo. Porque lo que piensas se vuelve tu realidad. Muy bien, Charlie. De acuerdo. Muy bien. Quiero que hagas algo por mí. Quiero que me digas ahora mismo que tú ya estás curado. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Cómo que estoy curado? Tú confía en mí, por favor. Muy bien. Ya estoy curado. Por la gracia de Dios, ya estoy curado. Muy bien. Ahora di. Muchas cosas han tratado de acabar conmigo, pero nada podrá vencerme. Muchas cosas han tratado de acabar conmigo, pero nada podrá vencerme. He sobrevivido a todas las pruebas que me ha puesto la vida y esta vez no será diferente. He sobrevivido a todas las pruebas que me ha puesto la vida y esta vez no será diferente. Se acabó la mala suerte, Richard. Todo mejorará ahora, ya verás. Gracias, Charlie. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo para llamarme. No estás solo, Richard. Estoy contigo. Solo concéntrate en mejorar, ¿ok? Te veo pronto. Hasta luego. Hola, Richard. Tengo tus resultados. Unos días después. Aún no regresa. No. Bueno, si lo ve, ¿podría decirle que Charlie lo busca? Claro. Gracias. No hubo suerte, ¿eh? No. Espero que esté bien. Alto, 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 alto. ¡Richard! Richard, hola. Sabía que estarías bien. Hola, Charlie. Oye, tengo buenas noticias. Aún conservo mi pierna. Sí, ya lo noté. Oye, también tengo buenas noticias. ¿De verdad? Sí, sí, una pequeña sorpresa. Traje un par de amigos conmigo. Hola, Richard. Hola. Hola. Richard, te ayudaremos a ser la persona que deberías ser. ¿Está bien? Ven, mira esto. Te trajimos un montón de... Materiales de arte. Charlie, ¿todo eso es para mí? Sí. Porque quiero que sigas pintando, ¿bien? Quiero que pintes nuevos cuadros, muchos más. Muy bien, sí, puedo hacerlo. Y aún tienes algunas de tus pinturas, ¿verdad? Sí, sí. Porque las vamos a necesitar. Muy bien. Richard, tu vida está a punto de cambiar. Pero no lo entiendo. ¿Qué sucede? Ya verás, pero tienes que estar listo. Lo estoy. Dios sabe que siempre lo estuve. Ok. Nos vemos mañana. De acuerdo. Adiós, chicos. Una nueva vida te está esperando. ¿Qué es lo que te está esperando? Richard. Hola, Charlie. Oye, quiero mostrarte algo. ¿Qué es? Ven a verlo. Muy bien. Oye, Charlie, ¿qué me quieres mostrar? Solo entra. ¿Pero qué hay de mis cosas? No te preocupes. Nosotros nos encargamos. Es su último día como indigente, Richard. No. ¿De verdad? Amigo, va a enloquecer cuando se entere. Lo sé. Ay, ¿ya las viste? Sí, me encantaron. Adelante, Richard. Sí, ya llegaron. Hola. 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 Oye, ¿qué está pasando, Charlie? Oh, enseguida lo descubrirás. Ellas son mis amigas y nos ayudaron a organizar todo esto. Hola. Mucho gusto. Muy bien. Escribe richardhutchinstudio.com. Muy bien. ¿Qué es esto? Es tu nuevo sitio web. Oye, con mi nombre y todo. ¡Guau! Aquí viene toda tu historia. La he compartido en redes sociales y la gente se volvió loca. Y... ¿En serio? En exactamente 12 minutos vamos a vender tus cuadros en línea por este sitio web. Yo no puedo creerlo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Esto es... Esta noche tu vida cambiará. Y no olvides... Oh, cierto. Aún te tenemos otra sorpresa. Oh, guau. Mira esto. Dale un vistazo. ¿Me compraste un traje? Todos. Y aún viene otra gran sorpresa en camino. Oye, ¿por qué lloras, amigo? De felicidad. Es de felicidad. ¿Le pasas una toalla? Sí. Bien, Richard. ¿Por qué no vas y tomas una gran ducha caliente? Luego te pruebas tu nuevo traje. Gracias. ¿Y te esperaremos aquí? Gracias. De verdad, gracias a todos. No saben lo mucho que esto significa para mí. Gracias. Te muestro el baño. Vamos, vamos, vamos. ¡Sí! Total 10,150 dólares. ¡Richard! ¡Richard! ¡Ya llegamos a 10,000 dólares! Espera. Acabamos de vender otro. ¡Ya son 11,000 dólares! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Es asombroso! Espera, espera. ¡12,100 dólares ahora! ¡Es una locura! ¡Richard! ¡Richard, ven! ¡Tienes que ver esto! ¡No! ¡Te ves asombroso! Después de tanto tiempo, por fin estoy usando un traje. Siento que valgo mil dólares. Bueno, deberías porque actualízala. Deberías sentirte como 14,792 dólares porque eso es lo que has vendido. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Mira, ven a verlo! ¡Y acabas de vender otro cuadro! ¡Toca la campana, Richard! ¡Toca la campana! ¡Toca la campana! ¡Toca la campana, toca la campana, toca la campana, toca la campana! 57,792 dólares. Eso es lo que has vendido hasta ahora. ¿Puedes creerlo? No lo creo. En serio, no puedo creerlo. Siento como si estuviera en un sueño o algo así. Deténgase aquí. ¿Dónde estamos, Charlie? Te dije que aún quedaba otra sorpresa. ¿Todas esas personas? Están aquí para verte, Richard. Tu arte ahora está en una galería justo como lo soñaste. Y hoy vamos a celebrarlo. Espero que estés listo. ¿Estás bien? Es solo que recé por mucho tiempo por esto en mi vida. Gracias, Dios. Gracias por bendecirme con este momento. Gracias. Estoy listo. ¿Andando? Richard, Richard, Richard. Hola, Richard. Me llamo Nózica. Mucho gusto. Gracias, de verdad. Todos están muy emocionados porque estás aquí. ¡Sí! Yo también soy muy emocionado. Antes de entrar, ¿hay algo que quieras decirle al público? Sí. Y me gustaría decir algunas palabras, por favor. Muy bien. Hola a todos. Me llamo Richard. Hace 24 horas, yo era un indigente que dormía en las calles. Tenía que rogar por dinero a la gente, solo para poder comer algo todas las noches. Y a mi edad, si eres indigente, las personas piensan que tu vida se acabó. Y siendo honestos, yo también lo había pensado. Y luego, alguien me recordó que nunca se debe perder la esperanza. Sí. Sí. Gracias. Alguien me recordó que no debía dejar que nada rompiera mi espíritu. Sí. Bien. Y que nunca jamás en la vida debía renunciar a mis sueños. Así que solo quiero tomarme el tiempo para agradecer a Dios por traer a este ángel a mi vida. Gracias. Tenía solo pensamientos negativos. Pero alguien me recordó que debía pensar positivo, porque lo que pienso se vuelve mi realidad. ¡Eso es! ¡Uh! Gracias por salvarme. Muchas gracias. Pero no puedo aceptar todo el crédito, porque solo te ayudamos a ser la persona que tenías que ser. Un aplauso para Richard. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! Hay toda una sección dedicada a ti en la galería. ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Sí! Eso pareció una película. Toda la semana se sintió así. Oye, oye, ¿podemos parar aquí? Sí, claro. Ok. Pare, por favor. Es increíble pensar que pasé todos esos años sentado justo ahí. Y ahora ganaste cien mil por tus pinturas y tienes tu propia exhibición. Charly, las palabras no me alcanzan para expresar lo agradecido que soy por lo que hiciste por mí. Gracias. De nada. Ahora que tienes todo ese dinero, jamás tendrás que volver aquí. Tal vez ya no duerma aquí, pero sí volveré. ¿Para qué? Para ayudar a otros, como lo hiciste tú. Oye, Regina. Sí. ¿Te gustaría dormir en un cuarto de hotel hoy? ¿Qué? ¿Es en serio? Ya no tendrás que dormir en las calles. Te ayudaré a salir adelante. Así como mi amigo Charly me ayudó. ¿De verdad? Bueno, podré dormir en una cama de verdad. Santo cielo, no sabes cuánto significa esto para mí. Gracias. Vamos, ahora toma tus cosas y vámonos. Bueno, bien, ya basta. Suficiente, puedes irte. Gracias. ¿En serio? Yo creo que es asombrosa. Tal vez debamos dejarla terminar. ¿Hasta dónde yo sé? Yo soy el agente y tú la asistente. ¿Puedo tratar con otra canción? La gente ama cuando canto algo de él. Eso es. ¿Cómo te llamas? Crissy Elliot. Crissy, escucha. Honestamente, esto no tiene que ver con tu voz. Pero si quieres triunfar en este negocio, debes tener todo el paquete, ¿bien? Debes tener la apariencia y el estilo y el cuerpo y... Cariño, no tienes nada de eso. Es que no creo que vayas a triunfar en el mundo de la música, no. Por favor, cantar siempre ha sido mi sueño. Si pudiera... Oye, no tengo tiempo para esto, ¿sí? ¿Por qué no intentas otra profesión, tal vez chef? O crítica de comida, porque es claro que disfrutas rodearte de comida. Ahora, si no te importa... No puedo creer la forma en que la trataste. Es la mejor cantante que escuchamos en todo el día. Las cantantes que lucen como ella no se vuelven superestrellas y en definitiva no ganan premios. Pero no es solo el exterior lo que importa. Es lo que está en el interior. Ella tiene talento. Y eso es lo importante. Si fuera tú, dejaría de hablar justo ahora, antes de que me despidan. ¿Siguiente? ¡Ah! ¡Ah! Ya viste, de eso estaba hablando. Hola. Ah, tú debes ser... Jessy G. Sí, soy yo. Vaya. Luces exacto como lo que estoy buscando. Muy bien. Puedes empezar cuando estés lista. Genial. It's the way you hold me, hold me, hold me, hold me. Makes me feel so holy, holy, holy. ¡Wow! ¡Es estupendo! Aunque hay que trabajar en tu voz, pero... Eres exacto lo que quiero. Tienes el estilo, eres bonita y delgada. ¿Sabes qué? Puedo ver justo ahora la ganadora, mejor artista nueva. Es... Jessy G. ¡Ay! ¡Gracias! ¿Sabes qué? Quiero firmar contigo justo ahora. ¡No puede ser! ¿En serio? Sí. ¿Por qué no sales al vestíbulo y me esperas y llevaré los documentos? ¡Ay! ¡Gracias! Muy bien, genial. No hablarás en serio. Ni siquiera es la mejor cantante. Hay que firmar con Chrissy. Ella tiene verdadero talento. Ok, pero Chrissy no va a ser una estrella porque tiene sobrepeso y no es atractiva. Yo pienso que no... Pensar, pensar en que... No, 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 espera. No te pago por pensar. Te pago para hacer lo que te digo que hagas. Pero es que... ¿Sabes? Ya estoy bastante harto de que me confrontes todo el tiempo. Es claro que no entiendes lo que se necesita para triunfar en este negocio. ¿Sabes qué? Te despido. ¿Qué? Isaac... Solo, solo vete. Isaac, yo creo que... ¡Eveth está devastada y deja el cuarto llorando! Isaac al fin firma con Jesse y la adquiere como su cliente. Hace que comience a grabar música de inmediato. Y pasan mucho tiempo en el estudio juntos. Después de unos meses, terminan su primer álbum. No podía sentirse más seguro. El álbum es una sensación de la noche a la mañana. Jesse pronto se vuelve una gran artista y la comienzan a reconocer a donde quiera que va. Incluso la nominan para la mejor artista nueva del año 2020. Isaac sabía que el premio sería para ella. Y luego, unos meses después, llega el día de la ceremonia de premiación. Y ahora, el momento que todos estuvieron esperando. Anunciaremos a la mejor artista nueva de este año. ¿Recuerdas que te dije la primera vez que te vi que tenías todo para ganar este premio? El premio a la mejor artista nueva de 2020 es para... ¡Crissey Elliot! Es una broma, ¿cierto? Muchas felicidades. Estoy muy sorprendida. Ni siquiera sé qué decir. Voy a decir algo. No, no lo hagas. Antes que nada, quiero agradecerle a mí... ¿Saben qué? Es ridículo. Mírenla. ¿Por qué alguien como ella ganaría un premio? Dime, ¿cómo llegaste a estar nominada? Oye... ¿Sabes? Claro que no fue fácil llegar aquí para alguien que, bueno... Luce como yo. Verás. Fui... De agente en agente, tratando de que alguien firmara conmigo. Todos se burlaban de mí. Todos se burlaban de mí y decían que nadie como yo llegaría a ser una gran artista. Eso fue hasta que conocí a una maravillosa persona que creyó en mí. Mientras que otros me juzgaban por mi apariencia, ella me vio por mi talento. Así que ella se volvió mi agente. Y con su ayuda, pude conseguir la confianza que necesitaba para poder grabar álbumes y triunfar como la nueva mejor artista. Así que verás, a la persona que quiero agradecerle más es a mi agente, Evette. ¡Sí! Te quiero por demostrarme a mí y a todos que el exterior no es lo que importa. Es lo que está en el interior. Así que verás, si haces trampa, nunca progresarás. Y corte. Muy bien es todo, chicos. Buen trabajo. Muy bien. Buen trabajo. Espero que Devon al fin aprenda su lección esta vez. Bueno, Aiden hace del villano también. Sí, sí. ¿Saben qué pienso? Que ahora Aiden sea quien me moleste, ¿sí? Y que él aprenda la lección. ¿No sería genial? Es una gran idea. Porque, bueno, suele ser mi mamá quien me enseña una lección. A veces soy la que da lecciones, pero muchas veces soy la que tiene que aprender las lecciones. He interpretado más Karen's de las que recuerdo. Cierto. Oye, Aiden, si tienes un segundo, Dark quiere hablarte del nuevo guión que tiene. Oh, sí, por supuesto. Los veré después, chicos. Muy bien. Cuídate, amigo. Sorprendiste en esa toma. Buen trabajo. Gracias. Oye, ¿crees que Dark quiere estar en un blog para mi canal? Sí, seguro le encantará. Oh, asombroso. Gracias, Rubén. Nos vemos. Aiden, ¿qué hay, amigo? ¿Cómo te va? Me va muy bien. Oye, saluda a mi blog. ¿Qué hay, amigos? Estoy muy, muy orgulloso de Aiden. Es increíble lo... Perdón, un segundo. Demonios. Sabes, tengo que contestar. Ya vuelvo. Dame solo un minuto, ¿bien? Lo siento mucho. Descuida. Te digo que sí, es él. Sí, claro. Vamos a pedir una foto. Oh, por Dios. Eres Aiden de los videos de Darman, ¿cierto? Seguimos tu canal en YouTube. Sí, eres mi actor favorito. ¿Nos podemos tomar una foto? Oh, claro. Por supuesto. Nuestros amigos no lo creerán. Muchas, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, chicas. No puedo creerlo. ¡Por Dios! Muy bien, chicos. Hablaré con Dark sobre el nuevo video donde quiere que actúe. Oye. Eres ese niño de los vergonzosos videos de YouTube, ¿no es cierto? ¿Viste cómo Cody Cole los criticó? De hecho, Cody y Dar son amigos. Ellos colaboraron. Bueno, yo he visto uno. La actuación en esos videos es muy mala. Y la actuación de Aiden es la peor de todas. Por supuesto. ¿Y no tienes tu propio canal? Oh, sí. ¿Ah, en serio? Probablemente nadie lo ve. Bueno, de hecho, ya tengo un millón de suscriptores. Oh, pero nunca llegarás a los dos millones. ¿Sabes? Aún no entiendo por qué alguien mira las tontas historias que cuentan. Bueno, esto decimos. No solo contamos historias, estamos cambiando vidas. Oh, no. Das aún más pena en persona. Ustedes no están cambiando la vida de nadie. No me sorprende que tantos canales de reacción se burlen de ellos. Vámonos. Sí. Aiden, lamento mucho eso. Tenía que... Oye, ¿está todo bien? Sí, yo estoy bien. ¿Estás seguro? ¿Deberíamos seguir grabando? No, no. Probablemente no sería un buen blog, de todas formas. Muy bien. Dime qué sucede. Algo debió pasarte. Estos dos chicos me dijeron que daba vergüenza. Básicamente se burlaron de mí. Amigo, no te preocupes por esos dos tipos. Solo son haters. Lo importante es que allá afuera hay muchas personas que te aman. Oh, pero es más que eso. He recibido comentarios en mis videos diciendo que soy un terrible actor y diciendo todas estas cosas horribles. Mira. Tal vez debería dejar de estar en YouTube. ¿Qué? Ni hablar. Mira, lamento que tuvieras que pasar por eso, pero no significa que tengas que dejar de hacer videos. Sí, bueno. Intento que no me afecte, pero aún así me duele, ¿sabes? ¿De qué estoy hablando? Eres Darkman. Todos te aman. Aiden, ¿en serio crees que no lidio con haters igual? ¿En serio? Pero tú subes un contenido tan positivo. ¿Quién odiaría eso? Muchas personas. Echa un vistazo. ¿Qué está mal con Darkman? Es demasiado malo. Básicamente es una gran fábrica de vergüenza, de contenido. ¿Cómo puede decir eso? Y supongo que sabes quién es PewDiePie. Ah, sí. Es uno de los más grandes canales en YouTube. Bueno, publicó un video donde me criticaba. Mira esto. Oh, no. Estoy muy emocionado. Ya lo odio. Esto de Darkman. No tiene ningún sentido. No creí que lo odiaría tanto. Sigue cambiando vidas. ¿Cómo? Tonto. Lo odio. Es una locura. ¿Por qué haría eso? Y solo son dos ejemplos. Literalmente lidio con cientos de videos y miles de comentarios negativos que se burlan de mí todo el tiempo. No puedo creerlo. Bueno, cuando veo algunos comentarios crueles, arruina mi humor. ¿Cómo lidias con todo esto? Al enfocarme en la gente que me ama, no en la que me odia. ¿Ves? Adiós, Aiden. Oye, estuviste asombroso hoy. Arrastraste, amigo. Nos vemos. Los quiero. Adiós, chicos. Gracias, chicos. También los quiero. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que ellos te aman? Sí. Bueno, ¿y qué hay de esas fans que se tomaron una foto antes? ¿Crees que les agradas? Sí, sí, eso creo. Y supongo que recibes muchos lindos comentarios sobre tus videos también, ¿cierto? Sí, recibo muchos de esos. ¡Exacto! Hay muchas personas que te aman allá afuera, así que no te enfoques en los que no. Porque no puedes hacer a todos felices. Vaya. ¿Sabes? Tienes razón. No puedo creer que pensé en renunciar a mi canal de YouTube. Estaba tan enfocado en lo negativo que casi me olvido de lo positivo. Me alegra mucho oír eso. Estoy muy orgulloso de ti. Sigue así. Nos vemos pronto, ¿bien? Gracias, Dar. En serio lo aprecio. Sí, claro. Oh, espera. ¿Y el nuevo guión del que querías hablar? No te preocupes por eso. Es más importante que termines el blog en el que estás trabajando. Y tal vez deberíamos hablar sobre lo que pasaste, porque estoy seguro de que muchas personas se identificarán. Esa es una grandiosa idea. Muchísimas gracias. Por supuesto. Nos vemos pronto. Hola, chicos. Bueno, hoy les hablaré de algo que no había mencionado antes. Comentarios crueles. No van a creer lo que recién me pasó. Verán. Aiden decidió hablar sobre su experiencia de ser molestado y lidiar con haters. Cuando llegó a su casa, editó el video y lo subió a su canal de YouTube. Para su sorpresa, el video explotó y recibió millones de vistas, más que cualquier otro video en su canal. Aiden continúa grabando con sus amigos y hablan abiertamente sobre su experiencia personal con el bullying y la crítica. Las cosas se ponen algo emotivas, pero Aiden lo muestra tan crudo y real como es posible. Con el tiempo, los seguidores de Aiden continuaron creciendo conforme hablaba de problemas reales que enfrentaban muchos jóvenes por todo el mundo. No podía creerlo. Unos meses pasaron y un día volvió a ver a los tipos que se burlaron de él. El video de la niña jugadora con Sniper Wolf fue tan tonto. Tu actuación fue muy vergonzosa, Inés. Y el de Halloween fue aún peor. ¿Hacer un disfraz de basura? Sí, claro. Pero a mí en serio me gustó ese. Oh, oh, ¿en serio le gustó? Vaya, creo que ya deberías dejar de actuar. A nadie nunca le gustaba. Oye, Sofía, ¿estás bien? ¿Tú de nuevo? El video de tenis que grabaste es el peor de todos los tiempos. Oh, sí, no lo puedo creer. Saben, para decir que odian tanto nuestros videos, han visto muchos de ellos. Ah, sí, para ver lo vergonzosos que son. Sí. ¿Y qué me habían dicho? ¿Que no llegaría a los dos millones? Pues adivinen, ya tengo tres millones de suscriptores. ¿Y? No llegarás a los cuatro millones. No puede ser. Tengo tres millones. ¿Cuatro? No, ¿quién se cree? Oye, lamento que pasaras por eso. Dime, ¿estás bien? Estaré bien, es solo que... en serio hirió mis sentimientos, ¿sabes? Hay más y más gente burlándose de mí últimamente. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, como alguien me dijo, no te enfoques en la gente que te odia. Enfócate en la gente que te ama, porque no puedes darle gusto a todos. Vaya, es cierto, yo no puedo creer que dejé que ellos me afectaran. Oye, está bien. Vamos, hay que grabar otro video. Muy bien. ¿Te gusta este? No, no compres eso, mija. ¿Por qué no? Abuela, esto está a la moda. Es labial líquido, ¿sí? Deberías probarlo. No, ¿dónde está el otro? Ay, no, ya no, ya los descontinuaron. Los tiempos cambian, abue. Anda, prueba este. ¿Cuánto cuesta? 15 dólares. ¿Qué? Disculpa, oye. ¿Te puedo dar 10 dólares por esto? Perdón, pero no tenemos descuentos. Está bien, no te preocupes. Abuela, no puedes pedir descuentos. No estamos en el bazar. ¿Y por qué no? Está bien, hay que regresar esto, porque tenemos que ir a tu cita. Necesito. Abue, estás bien. ¿Sabes qué? Si quieres el labial, yo te lo compro. No, ahorra dinero. Ya estoy lista. Entonces, ¿sí me aceptas 10 dólares? Hola, mamá. Hola, mijo lindo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mami. Hola, hija. Hola, papá. ¿Qué es eso? No hay nada. No, no te preocupes. ¿El seguro no va a cubrir los costos de la abuela? Hija, no te preocupes. Yo lo voy a arreglar con tus tíos y tías. No pasa nada. No, voy a buscar la forma de ayudar. No, no, no. No quiero que digas eso. Ya sé que apenas si puedes contigo, así que olvídalo. ¿De qué están hablando? No, de nada, mami. No te preocupes. Todo está bien. Oye, me di cuenta de que me abraza más y más fuerte. No sé si eso significa que está mejor o que... Ella... No, papá. Todo va a estar bien. Hola, doctor. Hola, Manuel. Hola. Lola. Alejandra. ¿Cómo está? Mejor ahora que estás aquí. Parece que está enamorada de usted. Doctor, ¿hay alguna novedad? Sí. ¿Podemos ir a algún lugar más privado para hablar? ¿Son malas noticias? ¿Qué está pasando? Nada, abuela. Ahorita regresamos. Ah, 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 no. Yo, yo quiero saber. Por desgracia, el cáncer se extendió y encontramos más en los huesos. A lo mejor, lo único que podemos hacer es mantenerla con vida, posiblemente por unas semanas, tal vez dos meses, máximo. Tienes que ser fuerte, ¿ok? Por ello. La voy a llevar a su tratamiento y luego regreso a hablar con ustedes. Ah, ah, un momentito. Abuela, no tienes que ponerte el labial. No lo necesitas. Sí, lo necesito. Todo es mejor cuando usas labial. ¿Hay algún problema? Ninguno. Solo le gusta mucho usar labial. Lo usa todo el tiempo. Listo. Hola. Hola. Oh, me encanta ese vestido. ¿Dónde lo compraste? Gracias. Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí. Yo encontré esta tela en una tienda y los otros materiales en mi casa. Y de hecho, escogí este color porque me recuerda a mi abuela. Ay, qué bonito. ¿Cómo está, por cierto? La verdad, no la está pasando bien. Los doctores nos acaban de... Lola, ¿podemos hablar, por favor? Sí, claro. Vengo más tarde. Sí. Hola, Lory. Hola. Yo estaba a punto de buscarte porque quería preguntarte si hay forma de que me des un adelanto. Tengo que pagar algunas cuentas del médico de mi abuela y... Lola, ahora me siento el doble de mal. Vine por lo siguiente. Las cosas están algo lentas y los precios están subiendo y tenemos que ahorrar dinero. Así que... Por desgracia... ¿Cómo me estás despidiendo? No. Por favor, no entiendes lo que estoy pasando. No puedo perder mi trabajo. Mira, de verdad, me siento mal, Lola. Pero esto no fue mi decisión. Mis manos están atadas. Escucha, sé que tienes mucho que procesar. Voy a darte algo de tiempo y regreso en un rato. ¿Ok? Hola, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella siempre me daba comida cuando iba a visitarla. Incluso aunque no tuviera hambre, ella no aceptaba un no por respuesta. Siempre subía dos kilos cada que iba a verla. Le gustaba regatear. Sin importar dónde estuviéramos, a mí me daba pena. Pero a ella no le importaba pedir un descuento. Y casi siempre lo conseguía. Siempre se veía bien. Incluso en sus últimos días. Y nunca salía sin su labial. Y es gracias a ella que amo el maquillaje y la moda y muchas otras cosas. Siempre estuvo ahí cuando la necesité. Y me llamaba cada cumpleaños para decirme lo hermosa que me veía y lo mucho que creía en mí. Y ahora que ya no está, quiero seguir con su legado. Solo no... No sé cómo hacerlo. Disculpen. ¿Estás bien? Fue un discurso hermoso, hija. Seguramente tu abue te está viendo. Y está muy orgullosa de ti. La abuela temaba a Lola. Gracias por el discurso. Disculpa, Manuel, pero la banda está preguntando dónde colocarse. Por favor, diles que voy a verlos en un segundo. Gracias. Papá, también contrataste una banda. ¿Cómo vas a pagar todo? La iglesia, el servicio, las flores. Sé que tus hermanos ayudaron, pero... No te preocupes por nada, ¿ok? Y... Y también hay que pagar los gastos médicos. Quisiera poder ayudarte. Escúchame. Está bien, te lo prometo. Pude sacar una segunda hipoteca de la casa para pagar los gastos médicos. Y... no tenemos que pagar por el funeral. ¿De qué están hablando? Entonces, ¿quién lo está pagando? Marisol. Es la amiga más antigua de tu abuela de cuando vivían en Michigan. y me enteré que tiene muchos restaurantes ahí, así que... Eso es muy amable. Y mucho. ¿Sabes dónde está? Quiero agradecerle. Bueno, creo que se acaba de ir. Ok, ya regreso. Ok. Marisol. Oye, hola Marisol. Soy Lola. Solo quería darte las gracias por todo esto. Lola, conocí a tu abuelita desde antes de que nacieras. Es lo menos que podía hacer. Significa mucho. ¿Hay algo que yo pueda hacer para pagar? No, fue un regalo para mi amiga. Nadie me debe nada. Por cierto, me gustó tu discurso, en especial la parte de mantener el legado de tu abuelita vivo. Gracias. La verdad, no sé cómo hacerlo. Sinceramente, me siento perdida. Como dijiste, tu abuelita siempre creyó en ti. Estoy segura que pronto sabrás cómo hacerlo. Ah, qué hermoso brazalete. Lo hice porque mi abue ama las margaritas, tanto como amaba los labiales. Aunque nunca la convencí de probar los nuevos labiales. ¿El líquido? No, gracias. La verdad, sigo sin entender por qué la gente ya no quiere usar labiales que giran. Es muy difícil encontrar maquillaje para gente de mi edad. Eso es lo que mi abuela siempre decía, que debía hacer una línea para abuelitas que aman el maquillaje. ¡Glamas! Exactamente, es lo correcto. Y así es como vas a poder continuar con el legado de tu abuelita. ¿De qué hablas? Dices que hiciste ese brazalete, ¿no? Claramente tienes talento y eres creativa. ¿Por qué no creas una línea de maquillaje para mujeres mayores? Yo no tengo el dinero y no tengo la experiencia y no sé nada sobre cómo hacer maquillaje. ¿Y tú crees que yo sabía algo de restaurantes cuando abrí el primero? Apenas y sabía cocinar. La mayoría de la gente al principio no sabe mucho sobre el negocio que están abriendo. Yo puedo darte el dinero que necesitas. Tu abuelita me ayudó mucho hace años. Es lo menos que puedo hacer. No estoy segura. No lo hagas por ti. Hazlo por tu abuelita. Hazlo por ella y por todas las abuelas que haya allá afuera como yo. Y así cada persona que use tus productos va a recordar a Alejandra. ¿Qué me dices? Con el apoyo de Marisol Lola está emocionada por crear su línea de cosméticos en honor a su abuelita. ordenó muestras de laboratorios para probar diferentes fórmulas. Ella sabía exactamente lo que le habría gustado a su abuelita ya que pasó mucho tiempo con ella. Ya que el producto estuvo listo empezó a trabajar en la marca. No solo tenía el nombre perfecto también tenía el mejor slogan. hizo sesiones de fotos con mujeres de la edad de su abuela. Toda la gente con la que hablaba estaba emocionada por tener cosméticos para gente de su edad. Compartió todo su contenido en línea y muchas jóvenes empezaron a comprarlo para sus abuelas o debería decir abuelas glamurosas. Lola no podía creer lo exitoso que era su nuevo negocio. Y el mejor día de todos vino unos meses después. Ya hija ya dime ¿por qué estás tan emocionada? Un segundo ok es una sorpresa para ti. Ok. Ay mi hija es hermoso. Gracias por hacer esto. Pensé que podría gustarte. Me encanta. También tengo tengo otra sorpresa para ti. ¿Qué es esto? Me sentí mal porque tuvieran que sacar una segunda hipotesis. seca así que la pagué. No hablas en serio. Mija te dije que no te preocuparas. Es que no puedo es demasiado. No fui yo. Fue la abuela. Su mirada hace que sea fácil vender. Sí, así es. No Abigail ninguno de estos productos funcionan para mí. Eso es lo que quería mostrarte. ¿Ves a esta hermosa señora aquí? Abrieron una compañía que hace maquillaje para mujeres mayores. La he visto por todas partes. Aglama. Todo es mejor con labial. ¿Ya ves? ¿Quieres probar algún producto? Bueno, si eso significa que me voy a ver como ella, pues sí. Ya ves, te dije que su mirada lo hacía más fácil. Disculpa, ¿hacen descuento adultos mayores aquí? Las abuelas glamorosas sí saben regatear. Lo, lo recuerda. Gracias.